Buenas noches José del Río, compartimos con nuestro compañero que ya arranca con Mesa Chica. Si querés unos... Lo ha re distraído Majul, ¿qué le ocurre Majul? ¿En qué estaba pensando? No, está pensando qué podemos compartir para analizar. Tenemos de todo en esta bendita Argentina. Yo estoy preocupado, vos me decís después tu mirada, yo estoy preocupado. Del punto de vista económico, del político, hay una especie de juego perverso en donde habla de Bonafina y dice, bueno, es una marginal, pero le está hablando al presidente. La vicepresidenta no dice nada. El presidente le contesta queriendo no pelearse. Hay un caldo de cultivo denso, ¿no, José? Sí, y se mete Grabois, aparece Julio De Vido, Grabois le retruca a De Vido. Digo, se empieza a notar lo que se venía comentando hace tiempo, Luis, que es esta concertación, coalición, que tiene un poder de dos cabezas, ¿no? Y donde empiezan a erosionarse unos a los otros cuando te metés más en lo profundo de lo que está ocurriendo. Y también, Luis, la noticia que decías hace minutos, la que está ahora en el título principal de la Nación.com, ese tema, Luis, el tema de lo que pasó en Rosario, el tema de 110 muertes que viene acumulándose, el tema del narcotráfico y el tema de la inseguridad, yo te diría que es lo que viene. Es esta noticia, ¿eh? La mostramos acá, si te parece. La mostrala, sí, cómo no. Sí. Bueno, Germán de los Santos tiene muchísima información, no sé si vas a poder hablar con él ahora, si te da el tiempo, pero la noticia dice, sicarios se ejecutaron, un ex concejal que denunciaba violencia narco, se trata de un pastor evangélico, Eduardo Trazante, quien reclamó justicia durante años por los homicidios de sus dos hijos, Jeremías y Jairo, asesinado en 2012 y 2014, la firma Germán de los Santos. Germán de los Santos, para darles un poco de referencia para los que no lo conocen, es el corresponsal de la Nación, allí en Rosario, y un hombre que sufrió amenazas del narcotráfico durante los últimos ocho años, te diría, lleva una vida investigando esto, escribió varios libros, es uno de los periodistas más valientes de la Argentina, porque te digo, cuando te metés con esa gente, cuando te metés con el narcotráfico en nuestro país, no es chiste, y lo que estamos viendo hoy como noticia es algo que debería preocupar y mucho al Poder Ejecutivo Nacional. Y encima está el tema del COVID, de cómo se sale de esto, hay algo que lo conversamos en algún momento, José, en la Ciudad de Buenos Aires especialmente, están muy pendientes del humor social de nosotros los porteños, y obviamente el humor alrededor de la Ciudad de Buenos Aires, que es el conurbano, no es un dato menor el humor social y cómo se siente la gente. No, totalmente, hoy vos lo decías más temprano, pero son 3.465 personas que dieron positivas a nivel nacional. En minutos, Luis va a estar aquí, Fernán Quirós, te diría, una de las personas, lo has tenido varias veces en tu programa, pero sin duda es uno de los protagonistas que hay que conocer hoy, ¿no? ¿Qué se ve? ¿Por qué en este momento de la cuarentena es que se está decidiendo a nivel ciudad, a nivel provincia? Y la verdad que es la contracara de la que venimos hablando hace tiempo, que es que la economía no resiste más. Bueno, esa es la última pregunta para vos. ¿Qué estás viendo en economía? Porque ya se habla de una recesión peor que la de 2001, anual si se proyecta, con muchas consecuencias sociales fuertes y estructurales, con una pobreza, uno de cada dos argentinos va a ser pobre, o está siendo ya pobre, depende quién maneje las estadísticas. Quizá el mundo, parte del mundo está así, pero la Argentina está peor todavía. Por eso es tan importante, Luis, y por eso no hay que pasar de manera inadvertida, no tiene que pasar inadvertida lo que está ocurriendo con esta idea de generar esa figura de odiadores seriales. Lo decía Carlos Pañi el otro día, lo decías vos también en tu editorial del domingo, pero ojo con generar la idea del odio, porque el odio como tal, en un contexto en el cual la pobreza puede llegar a niveles récord, en el cual el desempleo lamentablemente, y pese a las prohibiciones que hay con despidos, va a tener una situación de vulnerabilidad tremenda, en el cual muchas familias de la Argentina no tienen para pagar las cuentas, pero ni siquiera para comer. Digo, si vos empezás a generar desde el poder la figura del odio, ese odio vuelve y ese odio no es controlable. Con lo cual es un momento, te diría que esta charla que tuvieron tanto los dirigentes de Juntos por el Cambio con el Presidente de la Nación, o hoy hubo un comunicado de algunas de las entidades empresarias pidiendo una mesa de diálogo, de hablar, de concertar, te diría que es fundamental en materia de gobernabilidad, tanto para el oficialismo como para la oposición. Me voy a quedar viendo tu programa. Déjame que tenga esta última reflexión. En Argentina yo siento que, a pesar de lo que está pasando en el gobierno, de los límites que le corre todo el tiempo a Cristina y a Alberto, hay una parte de la sociedad representada, yo creo, por más de la mitad que no votó Alberto Fernández, y un núcleo duro, que está advirtiendo al gobierno que no se va a quedar ni tranquila ni callada ante los atropellos. Por eso yo, en ese sentido, tengo un poquito de esperanza. Sí, fue locuente la encuesta, el relevamiento que hizo Poliarquía con Alejandro Caterberg ahí a la cabeza, donde ya empieza a aparecer esta señal en las encuestas de imagen, que es el GPS con el cual se mueve la capital y también la provincia de Buenos Aires con los últimos problemas que están surgiendo. Fernán Quiroz, ¿qué más? Tenemos Rosendo Fraga y también vamos a tener dos informes que van a dar que hablar. Uno que tiene que ver con el eterno poder kirchnerista, la relación con los gobernadores que lo trae Pablo Fernández Blanco, pero en materia cuantificable. Y también vamos a pasar fragmentos de la entrevista con Martín Guzmán, el Ministro de Economía, proponiéndole un poco de contexto a lo que viene en materia económica. Muy interesante. Me quedo viendo, José. Abrazo, Luis. Abrazo, buen programa. Ya está. Está llegando a nuestros estudios Fernán Quiroz, la máxima autoridad de la Ciudad de Buenos Aires, para hablar de por qué los cambios de la cuarentena en este contexto. También te decía, Rosendo Fraga, en un contexto en el cual las peleas a nivel gobernante, las peleas también con las madres, las peleas con la realidad que se está viviendo, van a dar mucha tela para cortar. Pero antes te voy a contar sobre el plan económico. Vos, la primera pregunta que te haces es, ¿hay un plan económico? ¿Existe un plan económico? Hablábamos recién con Luis de esta figura de odiadores seriales, como contracara de una situación en la cual lo que viene en materia económica no es bueno. No es bueno en la Argentina, de hecho, es bastante peor que en otros países de la región, pero tampoco es bueno en lo que va a ocurrir en Estados Unidos, tampoco es bueno lo que va a ocurrir en algunos países vecinos. Y te llevo algunos números, números que tienen que ver con datos muy frescos del día de hoy, de la proyección del Latin Focus Consensus. ¿Qué es Latin Focus Consensus? Para darte un poco de referencia, son más de 30 consultoras y bancos de inversión que dan sus proyecciones. Dicen cómo va a terminar el año para los distintos países de América Latina, cuánto va a caer la economía en el mundo. La economía en el mundo, para que tengas la referencia, va a caer, según estas proyecciones, un 3,8%. La mayoría, casi todas las economías van a tener caídas durante este 2020, salvo una, fíjate la particularidad, que es que China, China, el origen de donde surge este COVID maldito, va a crecer un 1,5%. ¿Por qué? Porque China tiene, en materia estadística y en materia de lo que está ocurriendo, ya el diario del lunes empezó a funcionar mucho antes que los países que están hoy viviendo el pico o que directamente están confinados. América Latina va a tener una caída, una caída superior al 7%, y cuando mirás el mapa de quiénes van a caer más fuerte a nivel mundial, pero también en América, te aparece, primero, previsible, Venezuela. Con una caída del PBI, el PBI es el conjunto de riqueza que genera el país durante un ejercicio de 12 meses, la caída proyectada para Venezuela va a estar en torno al 21%. La caída proyectada para la Argentina, con una particularidad, te repito, este es el promedio de más de 26 consultoras cuando tomás el país, digo, cuando te hablaba de 30, es el dato de América Latina. Del promedio de 26 consultoras, tenés un dato como el de ABC, de la consultora del exministro Dante Sica, que da una proyección más optimista que las que da el exministro Roberto Lavagna, o mejor dicho, la consultora fundada por Roberto Lavagna, Ecolatina, o que la consultora fundada por Martín Redrado, que hoy volvió a la escena, y me refiero a la Fundación Capital. El promedio dicen que la Argentina va a caer un 11% durante este año. Primero Venezuela, segundo Argentina, tercero pegado en términos de proyecciones, está Perú con una retracción del 10,5%. Uruguay, en tanto, va a tener una caída, una de las menores caídas de la región, con un 3,8% y una estrategia sanitaria y económica totalmente distinta a la de nuestro país. ¿Cuánto van a aumentar los precios este año? Que es otra de las preguntas que tal vez te estás haciendo. Bueno, hubo una corrección a la baja, pero una corrección a la baja desde muy arriba. Se proyectaba que los precios, la inflación anual iba a estar en torno al 45%, pero esta última corrección te da el 42,2%. Y después aparecen las viejas cuestiones de este plan económico. Las viejas cuestiones que es, ¿qué se va a hacer concretamente? Bueno, tenés una particularidad, la particularidad del dólar. Un dólar con un super cepo, generado en la última etapa del presidente Macri, con Hernán Lacunza, cuando después de esas pasos, se produjo un éxodo de los argentinos del peso al dólar. Un cepo que se agravó con la llegada de Alberto Fernández y que tiene hoy esta realidad que se pueden comprar solo 200 dólares por mes para aquellos que puedan demostrar que tienen capacidad adquisitiva o poder adquisitivo suficiente para poder adquirir esos 200 dólares que te permite este super cepo que se estableció en la Argentina. Echa la ley, echa la trampa, o echa la trampa, echa la ley, empezaron a aparecer los coleros virtuales. Ya no son los arbolitos de la City, tampoco son los arbolitos virtuales que te contamos en su momento, sino que ahora es, si yo tengo posibilidad de comprar 200 dólares, pero en realidad tengo que pagar mucho, le compro a Alfredo, le transfiero a Alfredo y Alfredo le transfiere a Pablo y de golpe empiezan a aparecer entre nuestras tres cuentas actividades no habituales. Actividades que tienen que ver con un dólar, que cuando vos mirás el dólar oficial con sus 65 pesos más el 30% del impuesto país, está muy lejos de lo que vos vendés ese dólar en un mercado ilegal o un mercado paralelo, o está muy lejos para el que tiene posibilidad de comprarlo, de ser parte de su cuenta. Entonces empezaron a detectar que había cruces, entonces mis 200 más tus 200, más tus 200, más los 200 de todos, se iban cruzando y empezaron a aparecer los coleros de home banking. No solo el abirome, no solo el colectivo, no solo el dulce de leche, es made in Argentina. ¿Qué empezó a ocurrir? Empezaron a cancelar cuentas, te llega una cartita de tu banco que te dice detectamos movimientos no habituales de acreditaciones, de dólares. Pero ¿qué es lo que está pasando? Y te voy a llevar a una frase de la entrevista que le hicimos al ministro Guzmán. Veamos, 40 segundos, 40 segundos de Martín Guzmán, el ministro de Economía, y te cuento qué es lo que viene en materia económica. Convengamos en que no es que llegar a un acuerdo va a resolver todos los problemas de la economía argentina. Llegar a un acuerdo es un punto de partida para que las finanzas públicas estén saneadas y para que haya un ambiente de mayor certidumbre para el sector privado. Hay problemas que va a llevar tiempo resolverlos. Y ya está aquí en nuestros estudios Fernán Quiroz. Te decía, ¿existe un plan económico? Esa es la pregunta para vos, para nosotros. Algunas cuestiones. Por un lado la proyección económica. Por otro lado, escuchá esta frase porque va a ser otro de los títulos de lo que viene, que es competitividad electoral. En la Argentina se habla mucho de competitividad. Pero el año que viene, no te olvides que hay elecciones, al menos es lo que está estipulado. El año que viene, no te olvides que cada vez que un gobierno tuvo elecciones de medio término, lo que hizo fue congelar las tarifas, ya están congeladas, se empieza a frenar la inversión, y pisar el dólar. El dólar ya está pisado. Con lo cual, esa competitividad electoral es parte de lo que no van a tocar seguramente en el corto plazo dentro del gobierno. El consumo caerá a 12% y también te decía, vienen muchas medidas que después te voy a contar en detalle, pero ahora breve presentación de los temas de Pablo Fernández Blanco. Pablo, ¿con qué venís? Algo interesante, José. El kirchnerismo volvió. Volvió.